En San Nicolás, el conductor de este camión, de este tráiler, que transportaba rollos de acero, perdió la vida. La volcadura fue sobrevenida a Fidel Velázquez a la altura de la colonia industrial, en San Nicolás. Sandra González está en el lugar. Adelante. Licenciada, buenas tardes a usted y al auditorio de Telediario. Así es, aquí nos encontramos en el municipio de San Nicolás, en donde hace unos minutos se registra este fatal accidente. Como usted bien lo señala, el chofer de este tráiler, que podemos observar en las imágenes, que transportaba rollos de acero, murió al borcar la unidad en esta curva que une a la avenida Universidad con Fidel Velázquez, municipio de San Nicolás. Esta unidad que nos dicen es de transportes Horta, circulaba por la avenida Universidad hacia el norte y al tratar de incorporarse al poniente, a la avenida Fidel Velázquez, el chofer aparentemente perdió el control de la unidad y chocó en contra de esta jardinera. Después de esto, el peso de la carga le ganó y volcó sobre su costado izquierdo para quedar como lo observamos en estas imágenes. La cabina está completamente destrozada. Licenciada, llegaron los elementos primero de Protección Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que están aquí muy cerca, cruzando la avenida. Ellos fueron los primeros que brindaron el auxilio. Después llegaron del municipio de San Nicolás y también Protección Civil del Estado en busca de ayudar a los ocupantes de esta unidad, pero detectaron que al interior estaba el cuerpo del conductor aplazado por esta cabina. Licenciada, se refiere que viajaba únicamente esta persona, pero todavía estamos por confirmar esta información debido a que tiene apenas unos minutos de haber sucedido. Estamos dialogando tanto con Protección Civil como con los agentes de movilidad del municipio de San Nicolás para tener más detalles acerca de la persona que ocupaba este vehículo que circulaba por la avenida Universidad hacia el norte. Intenta incorporarse por esta curva hacia la avenida Fidel Velázquez, hacia el poniente. Y bueno, vuelca en este lugar. Estos rollos de acero, licenciada, son dos y debido al peso son toneladas. No tenemos con precisión cuánto pesan estos rollos de acero, pero podemos observar, pues prácticamente forman pozos en el pavimento, licenciada, en el carril. En el lado derecho de este carril de la curva queda hundido prácticamente el pavimento y es el peso de esta carga lo que vence la unidad, hace que se vuelque. Y bueno, el conductor queda al interior de la cabina que podemos observar completamente destrozada. La vialidad se está viendo afectada principalmente en los carriles izquierdos de circulación de la avenida Universidad. Se está desviando el tráfico, tanto pesado como particular, por la otra curva, por estos carriles izquierdos de circulación. También es una curva que da hacia la avenida Fidel Velázquez, pero sirve para la incorporación a Manuel L. Barragán en este retorno que hay hacia la otra vialidad. Este donde ocurre el accidente es para tomar Fidel Velázquez en los carriles normales de circulación, los carriles centrales o bien que se dirigen hacia el centro del municipio de San Nicolás. El tráfico está complicado ya en la avenida Universidad y también en Fidel Velázquez con dirección hacia el poniente. Ya están los elementos tanto de movilidad del municipio de San Nicolás, de protección civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del municipio de San Nicolás y del estado tomando detalles y eliminando riesgos en esta zona. Sin embargo, es necesaria la presencia de los agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia para levantar los datos para desarrollar la investigación de cómo ocurrió este accidente. Y posteriormente trasladar el cuerpo de la persona fallecida, aparentemente el conductor de esta unidad, al servicio médico forense. Ya está aquí la grúa que removería esta unidad. Sin embargo, bueno, pues se precisa la presencia de los agentes de periciales. Mientras tanto, licenciada, pues está cerrado esta curva para incorporarse a Fidel Velázquez para que todos los automovilistas tengan precaución y busquen vías alternas para evitar enfrascarse en este tráfico que ya se está formando aquí en esta zona. Es en la parte posterior de la Universidad Autónoma de Nuevo León para mayor referencia de todas las personas que nos van escuchando a través de radio. Cada rollo, cada rollo de acero que estamos viendo tiene un peso entre 7 y 12 toneladas. Y en este caso son dos rollos. Por eso le ganó el chocó y le ganó el peso. Y todo lo material pasa a segundo término, compañera. Lo lamentable es la muerte del conductor al volcar esta unidad. Ahí en, pues como usted lo señalaba, Fidel Velázquez, ahí en los terrenos de la Universidad Autónoma de Nuevo León.